Hola muchachos, ¿cómo están? Ahora vamos a ver un poco acerca de lo que es ya la comunicación de la impresora con el computador, el encendido, cable, un poquito los botones. Esta es la parte trasera de nuestra impresora DTF, entonces acá conectamos el cable USB que va a estar conectado al computador, queda justo debajo de donde queda el rollo del film, y de este lado está el cable de alimentación con el botón de encendido, este es el que energiza la impresora, no es el que la enciende por completo, solamente este es el que le empieza a dar electricidad y mantiene algunos componentes que se mantienen encendidos, listo, vamos, ahí va. Aquí comienza el sistema de bombeo y el de agitado de la tinta blanca, empieza a funcionar, funciona un poquito. Ok, y aquí tenemos entonces el botón de encendido, una vez. Empieza el movimiento, este que tenemos acá es un indicador que cuando ya esté la almohadilla de recolección de tinta llena, él lo va a indicar y tenemos que utilizar el programa de reseteo de la impresora para hacer que se vacíe. Y aquí tenemos que si ustedes quieren cancelar una impresión, presionan aquí. Con estos dos botones de flecha donde ustedes cargan y descargan el film. Si yo presiono aquí, ahí sale film. Si presiono el contrario, le vuelvo a colocar el film hacia adentro. Y esto que ustedes tienen acá es el control de temperatura, porque a este lado de aquí de la impresora tiene un plate, ok, que se calienta muy poco para ayudar a que la tinta se vaya secando a medida que va saliendo. Entonces, para encenderlo, se quedan aquí unos segunditos. Y él llega hasta 40. 40 grados es la temperatura idónea y es la que viene preconfigurada de fábrica. Ah, ¿la quieren cambiar? Tiene que quedarse que ha apretado en set. Y aquí la suben, la bajan y le vuelven a colocar set. Yo les recomiendo que la dejen en 40, que es la que la fábrica recomienda. Si notan, acá hay una indicación donde dice que hasta aquí debería llegar el film para comenzar a imprimir. Entonces, con la flecha que le indiqué anteriormente. Ahí. Ahí está ya en la posición correcta. Básicamente, ya estaríamos listos con la impresora y pasaríamos a lo que es la parte de software. Pero yo veo que con respecto al programa, hacer un video va a ser un tanto largo. Estoy en eso. Yo creo que vamos a seguir adelante. Vamos a mostrar la impresión. Vamos a mostrar cómo transferimos sobre una camiseta. Y yo creo que al final, a ver, si hago un video con respecto al software, cuál es la configuración. Porque tiene que ser exactamente la configuración que se indica para que puede imprimir y no tengan problemas. O si más bien hago un instructivo y lo pongo en la web de craftexpress.mx y ahí ustedes lo pueden descargar y pueden tener ya la configuración para que no pasen por donde yo pasé. Que me costó un poquito arrancar la impresora porque las configuraciones que tenía no eran las correctas. Entonces vamos a seguir adelante y después resolvemos ese particular.